Continuamos hablando en SunSong TV Noticias de la finalización de los torneos municipales, esta vez del torneo de fútbol. Estuvimos en el estadio municipal viviendo toda esa fiesta, donde la selección campesina se coronó campeona. La selección campesina se coronó campeona del torneo municipal de fútbol mayores, en un partido cerrado, donde logró vencer a Chagualito. El domingo se jugaron lo que fue tercero y cuarto entre el Carmelo y Sporting, quedando Sporting de terceros. Y la gran final, Johan, fue la campesina con Chagualito, el cual de los dos quedó otra vez la campesina. Felicitada a la campesina porque quedaron campeones en el torneo senior master y en el torneo municipal. Excelente participación, un nivel muy alto de estos muchachos. Uno ve que en el campo ya hay gente con demasiada técnica y excelente, pues, Johan, la verdad. Un ostensible crecimiento del fútbol se tuvo este año en la localidad, con la realización de este torneo, donde se destacó además del nivel, la integración y la amistad entre los deportistas. Yo la verdad felicito, pues, desde aquí felicito al señor Otoniel Betancourt, que es el presidente del club municipal, que es el que nos ayuda en este torneo. Y fue un torneo que salió con todas Johan. Gracias a mi Dios, todo el año se estuvo jugando. Los escenarios deportivos estuvieron en buenas condiciones para ellos participar todo el año. Continuada total. Inclusive se tuvo que jugar alternamente con otras canchas, porque el estadio no nos da capacidad para la fecha Johan. Y darle también las gracias al rector del ITA, que nos facilitó también ese espacio, pues, para poder nosotros lograr sacar el torneo adelante.